El legendario de T Mauricio Cruz salió del retiro y se ha colocado la casaca del club deportivo Walter Ferretti para el resto del torneo Apertura. El dinamino estaba en un puesto gerencial en el club, pero ante los inconsistentes resultados de Ilen Blanco, vuelve a las canchas Cruz tras seis años de retiro. Yo cuando llegué al equipo Ferretti, pues la intención no era ser técnico. La realidad es que yo ya no quería ser técnico, ya había pasado un tiempo y todas las cosas, mis pitos, todo eso ya los tenía guindados y ya no pensaba hacer más. Aportar a un equipo que prácticamente tenía años de estar dentro de los primeros lugares y de pronto, por una oiga razón, se ha caído en ciertos momentos e intentar volverlo a intentar levantar. Sí, la constancia se tiene que mantener, tener un constante para poder llegar, tener y entender con los jugadores que tanto los jugadores como el cuerpo técnico, como la directiva, es un solo grupo, es un solo equipo, que todo mundo tenemos que jalar a ese mismo lado. Mauricio desde el palco observaba atentamente cómo venía trabajando el Ferretti, que tiene siete puntos nada más en seis jornadas. Yo opinaba de una forma de juego, el técnico se tiene que respetar lo que él diga en ese momento. Yo soy una persona que yo intento ir, que los laterales profundicen, vayan al frente. Es un equipo maduro ya, un equipo maduro con mucha experiencia y de eso estamos claros. Y yo de eso siempre he dicho, pues los jugadores mayores te dan esa experiencia, pero los jugadores jóvenes te dan la energía, te dan para mantener los 90 minutos. Entonces la intención mía es de en ciertos momentos que ya tenga más confianza con el grupo, es alternarlo, alternar juventud con los veteranos y así vamos a llegar a tener mejores resultados. El experimentado estratega tiene bien claro el talento que tienen las individualidades dentro de este Ferretti. La individualidad es muy buena, pero sí, esa individualidad tendremos que aplicarla así y aportarla a la colectividad también. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir en eso? Que sí tenemos que dar, que cuando está en uno contra uno, tiene que ganar espacio, que lo gane. Pero si hay en una zona donde está muy cerrado, hay que son 11 jugadores, que el jugador pase por el resto de los compañeros para ver lo que tenemos que tener, la movilidad, la dinámica suficiente para poder generar esos espacios, esos apoyos que se tengan que dar y poder meter ese balón para poder sorprender y lograr el objetivo. Para esta apertura, Walter Ferretti hizo varios cambios en el plantel con el objetivo de volver a los primeros lugares después de la nefasta temporada 23-24 en la que se coqueteó con el descenso.